Importantes investigaciones para la lucha contra el cáncer son descritas por el docente Jesús Adrián López, de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Acompáñenos. Buenas tardes, mi línea de investigación es sobre cáncer y microRNAs. La parte de microRNAs es una parte básica donde lo que intentamos hacer es restablecer los microRNAs que están disminuidos para restablecer las funciones celulares. Ahora, ¿qué son los microRNAs? Sería la primera pregunta. Los microRNAs son RNAs pequeños de 19 a 25 nucleótidos que regulan más de dos tercios del genoma. Esto significa que cualquier enfermedad relacionada al genoma los vamos a tener implicados. Puede ser cáncer, diabetes, imparto, alta presión, vamos, cualquier patología que ustedes se imaginen, inclusive nos puede diferenciar entre hombres y mujeres en base a los perfiles de expresión de microRNAs. Entonces, esa es la parte básica que nosotros hacemos, restablecer los niveles de los microRNAs, en particular de la familia 1034, que es regulada por P53. P53 se conoce como el guardián del genoma y este se enciende cuando hay daño celular, puede ser estrés, puede ser temperatura, radiación ultravioleta, por ejemplo, cuando se acude a la playa y hay exposición solar, cuando se quema la piel o hay una escamación de las células, es gracias a que P53 se enciende. Entonces, estas células, al recibir daño sobre el DNA, se enciende P53, se activa la familia 1034 y esto conduce a muerte celular. ¿Qué ocurriría si estas células que fueron dañadas no se mueren? Pues formaríamos o se formarían tumores. Entonces, de ahí que se le conoce como el guardián del genoma. Bueno, esta familia en particular está disminuida porque en el 50% de los tumores P53 está disminuida. Entonces, nosotros estudiamos cáncer cervicuterino, que es una de las neoplasias más frecuentes en las mujeres, causada por virus de papiloma humano. Y dado que P53 es degradado por una oncoproteína llamada E6, los miembros de la familia 1034 están disminuidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es sobreexpresar a los miembros de la familia 1034 a través de unas moléculas que se llaman premirnas, que son dos hebras de RNA, la hebra 5P y la hebra 3P. Esta entra a un complejo que se llama RIGS, se desenrolla y una de las hebras empieza a escanear todos los RNAs mensajeros que se encuentran en la célula, se une a ellos e inhibe la traducción, que es parte de su mecanismo. Y el otro mecanismo es una degradación de los RNAs mensajeros cuando hay una hibridación total. Bueno, entonces, si no hay RNAs mensajeros, si hay inhibición traducional, el resultado es una inhibición de proteínas y nosotros lo que hacemos es buscamos la inhibición de las proteínas a través de una técnica que se llama Western Blood. Esa es la parte básica que hacemos con los microRNAs. Otra parte que trabajamos aquí son compuestos sintéticos, tenemos cultivos celulares de cáncer de mama, cáncer celicuterino y lo que hacemos es ensayos de proliferación celular a ver si los compuestos inhiben la proliferación celular. Hacemos ensayos de apoptosis para ver si estos compuestos inducen muerte celular. Hacemos ensayos líneas de migración y de invasión para ver si estos procesos son inhibidos y por qué estos procesos, por qué estos procesos están implicados en la progresión hacia cáncer. Son las dos líneas más importantes que se manejan aquí en el laboratorio, microRNAs y probar compuestos sintéticos. También hemos probado compuestos de origen vegetal y es básicamente lo que hacemos aquí en el laboratorio.